La Asamblea Legislativa condecoró a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mainz, tras culminar su misión diplomática de tres años en el país. La embajadora de Estados Unidos, Jim Mainz, recibió la orden al mérito 5 de noviembre 1911, próceres de la independencia, otorgada por la Asamblea Legislativa. Durante su discurso sostuvo que El Salvador atraviesa por un momento histórico y cuenta con todos los elementos para triunfar. Es hora de unir fuerzas y hacer de este país lo que siempre imaginaron que podía ser. Agradezco desde mi corazón este reconocimiento, pero el mejor reconocimiento será ver que ustedes pueden lograr. La diplomática también destacó su trabajo al frente de la embajada desde su llegada en marzo de 2016. Nuestra función sigue siendo apoyar a los esfuerzos de El Salvador a medida que su país avanza. La semana pasada visitamos un proyecto de USAID, una pequeña granja en Guacapallera, en la Unión, donde un pequeño grupo está logrando avances en la cultura sostenible. Hizo un llamado a sumar esfuerzos para que el país pueda encontrar puntos en común y resolver los desafíos más apremiantes de la población. Agregó que su gobierno está dispuesto a apoyar al país en temas prioritarios como las inversiones, gestión empresarial, prevención de violencia, modernización aduanera, entre otros.